Música Ciudadanos y Ayuntamiento de Centro Llevaron a cabo la jornada de limpieza en la colonia Gaviotas Norte Con la finalidad de mejorar los entornos públicos Se mitigan los riesgos por inundaciones Y se mantienen las calles libres de basura Con cuadrillas integradas por 60 ciudadanos Y colaboradores municipales El gobierno municipal confirma la participación social y conjunta Teniendo como punto de reunión el parque Chamaco Leyva Los residentes de la colonia y personal de limpia de la alcaldía Realizaron acciones de barrido, desempolve, desbroce, desorille, descubrimiento de guarniciones Raspado y despapel, así como tapar el acceso a un predio usado como tiranero de basura Las labores se llevaron a cabo en calles como Paco Solís, Alfonso Vincenz Aldívar Choco Tabasqueño, Antonio de Dios Guarda, Juan Sosa Mazariego, Luis Jaidar, Pedro Gutiérrez Cortés y Pepe del Rivero Las cuadrillas estuvieron equipadas con bolsas, rastrillos, escobas, carretillas, desbrozadores Y contaron con el apoyo de cuatro camionetas y un camión recolector Adicionalmente el sistema de agua y saneamiento aportó un camión tipo Váctor con personal Para el desasolvo de los pozos de visita y alcantarillas de las calles Uno, La Poza, Palomares y Circuito Municipal En tanto que otra brigada llevó a cabo la reparación de fugas de agua en la calle Antonio de Dios Guarda Residentes de la colonia Gaviotas Norte destacaron la importancia de la jornada integral de limpieza La cual por indicaciones de la alcaldesa Aura Medina Cano Se realiza en asentamientos urbanos y rurales del municipio Con la participación activa de ciudadanos y colaboradores del gobierno del centro Por medio de las coordinaciones de limpia y recolección de residuos sólidos Y la de delegados con el apoyo del SAS Noticias TVT Noticias TVT